El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Leones de Ponce vs los Indios de Mayagüez que corresponde al 12 de noviembre de este año 2024 en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. Este partido será transmitido en Puerto Rico a partir de las 7 de la noche y de igual manera que hasta la demás hora de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos. Y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Indios de Mayagüez se encuentran en el cuarto lugar con una victoria y una derrota y los Leones de Ponce se encuentran en el último lugar con cero victorias y dos derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo. Gracias por ver el video.